Hola chicos, soy Daniela y hoy les voy a enseñar a hacer unas pulseras de ligas. Como pueden ver aquí tengo un ejemplo de lo que son las pulseras de ligas. Es amarillo con verde y después la amarramos. Tengo un ejemplo de naranja y amarillo. Y hoy vamos a hacer una con solo utilizar una pinza. Si chicos, bueno, tenemos que agarrar una pinza cualquiera y lo vamos a hacer para siempre. Este es el episodio 1900 de Hace Creatividad con Dani. Vamos a empezar. Vamos a tomar una liga morada. La ponemos en nuestro ganchito y solo la primera la levantamos, la doblamos y la ponemos. Ya que esté puesta nuestra liga, vamos a agarrar dos rosas, dos ligas rosas cualquiera y otra liga. La ponemos, ponemos las dos pero cuidadosamente. Con nuestro ganchito, agarramos la última, miren, es así. Agarramos la última, la agarramos y la jalamos. Después la pasamos al medio y así la hacemos. Ya que está así, agarramos una morada que se parece al color, pero ahorita se las voy a acercar. Parece azul aquí, pero señores, cuando se ve así, pues es más diferente, ¿no? Así que por eso aquí se ve azul, pero acá se ve morado. La ponemos estiradamente, no de otra forma. La agarramos, ponemos la rosa, seguimos, morada, perdón, rosa. Ahí ya se va cambiando el color y ya vamos siguiendo el color que llevamos. Lo vamos a hacer un poco más rápido ahorita porque ya tenemos práctica. Ellas son las chicas más sexys que hayan subido a este escenario, pero no han terminado. Ahora ayúdenme, porque necesito una ganadora. ¿El aplauso? Eso será muy difícil de esperar, eso no cabe duda. ¿Y el aplauso por aquí? ¿Y lo tienen? Creo que tenemos... Un empate. Al parecer así es. ¡Qué bien que ganamos las doces! ¿Cuál es el desempate? Lo agarramos. ¿Cuál es el desempate? Lo estiramos. Si nos queda horrible, pues ya le seguimos, le seguimos. Me quedo... Somos liga verde y naranja. Somos liga verde y naranja, ¿sí? Somos verde y naranja. Tenemos nuestras ligas así. Ya nos quedó todo lo que es esta textura. Y terminamos nuestra pulsera de liga con Dani. Va, 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 va. En el siguiente episodio vamos a usar solo un molde de pintura y un rollo de papel. Nada más. Espero que no se lo pierdan. Bye, YouTube.